¡Bravo Pablet! ¡Bravo Pablet! ¡Mira cómo está todo el estudio! Gracias, Pedro. ¿Qué haces con el pan de Laura Farris? Y no había más pop. Por favor, es verdad. Ustedes saben que hay cines... Bueno, había cines, hace muchos años había cines. En la Argentina había... En Buenos Aires había cines que te venían con la mesita y morfaban. Comían, claro, sí señor. Pollo, papapita. Y no está bueno. A mí ya el pop... ¿El pop te molesta? Ya el pop me molesta. ¿Por qué? O sea, uno no puede ir al cine si no tiene un coso de pop. No está bueno. No, a mí no me gusta. Cualquier espectáculo es sin comida. Sin comida. Disfrutar. No tiene graso. Lo pasó en la Argentina. De allá son más estrictos. Una putura te atrae y empezaron a ir en un paquete, paquete, y enseguida siendo así para atrás. ¿Se acuerdan de Roberto de Jones cómo se enojó con...? Claro, con el celular. Bueno, pero es distinto. Es un extremo. Bueno, no fuimos por las ramas. Sí, tenés razón. Bueno, no fuimos por las ramas y no fuimos a volar sobre el nido de los... No, no, exactamente, porque hoy tengo para recomendarles una peli que volvió al streaming. El streaming está medio pobre también, les diría. Sí, yo quería... Por suerte, los canales... Este canal abierto es maravilloso, ¿no? Sí, está muy... Sí, está claro. Está muy pobre el streaming, pero repusieron, atrapados sin salida, la película año 75, película dirigida por Milos Forman y con el soberbio de Jack Nicholson, que está realmente, está muy bien pasado en la novela de Ken Kesey, que tiene a Jack Nicholson, a Louis Fletcher, a Danny DeVito, que es un chiquilín, y a... Era chiquito así, Danny. Era chiquito. Y a Christopher Lloyd, Back to the Future, este... ¿Cómo es Back to the Future? Es este... Volver al Futuro, que también está re joven, ¿no? Es una película que fue nominada a nueve Oscars y se llevó cinco. Se llevó Mejor Actor, Mejor Director, Mejor Película, Mejor Actriz y Mejor Guión Adaptado. De qué va esta peli, bueno, Jack Nicholson es un malandro de poca monta, que en lugar de ir a una cárcel, en vez de preferir ir a una cárcel, que te hacen trabajar en Estados Unidos porque los presos trabajan en Estados Unidos, se hacen locos para ir a un manicomio y pasar lo que es su sentencia, su condena, en un manicomio rodeado de locos. Y allí los revoluciona a todos, menos a Fletcher, ¿no? Justamente a Louise Fletcher, que es la actriz que encarna a Meryl Ratchett, creo que se llamaba... Meryl Ratchett se llama así, la enfermera que, bueno, le hacía la vida imposible a todas las personas allí que estaban en ese manicomio, ¿no? La película es muy intensa, tiene pasos de comedia, es una película que hoy la vi hace poquito, son esas... Viste que siempre hablamos de las pelis viejas, la película del año 75, capaz que te resulta media pesada, pero lo que pasa es que Jack Nicholson es increíble, es una bestia salvaje, ¿no? Es uno de mis actores en el top, para mí es mis actores preferidos. Es una suerte de precuela también en streaming que se llama Ratchett. Es... Me voy a poner a cantar otra vez, hace falta que te diga. Ratchett es una suerte de precuela, una miniserie que también está en streaming, que cuenta los arbores de esta enfermera que resulta ser de lo más podrida, ¿no? En donde, es más, en la peli Jack Nicholson la trata de estrangular, ¿no? Y la miniserie está muy bien, protagonizada por Sarah Paulson, que está espléndida, y lo que es la fotografía de esta miniserie es de las mejores que he visto últimamente. Los colores, está muy, muy bien hecha. Está la primera temporada y para el año que viene vendría la segunda temporada. Entonces, tienen dos deberes para hacer en casa. Sí, dígame. Aquellos que no vieron One Flew Over the Cucunest, que es atrapado sin salida, la película de Foreman, y también se empachan, vienen empachaditos con Ratchett, la miniserie que también está disponible en streaming. Espectacular. Jack está medio jodido, ¿no? Jack no va más a ver los partidos de básquetbol que es lo que más le gusta a él, eso es una mala señal. Y este, sí, no. ¿Qué ya tiene Jack? Y Jack te digo. Jack te digo, sí. Después googleamos y vamos a ver. Pero Flor de Película, y además el elenco está muy bien y la dirección de Milo Forman es tremenda. Me voy a fijar.